Soy Francisca Galdámez. Miguel Muñoz. Moisidora Robles. Cristóforo Sandón. Educador tradicional. Soy en segundo medio y voy en el Colegio Raymau. Profesor de Derechos Humanos para tercero y cuarto medio. San Mateo de Osorno. Valle de Chuapa. El Colegio Emprendedor de Temuco. Voy en tercero A. Séptimo B. Voy en cuarto medio. Tengo a cargo lo que es el Departamento Intercultural. Y este es el Isocia de Providencia. Comuna de Illapil. Illapen. Colegio Raymau. El Temuco. Desde el 2014 se ha estado trabajando en un taller, en este caso, de formación ciudadana. Que básicamente busca enseñar cómo funciona el tema de la ciudadanía, política, en los jóvenes. Inculcar eso. Es una herramienta que precisamente nos ayuda a la formación de personas, de buenos ciudadanos, de personas que saben entender la sociedad en la que viven. Reconocer a la Acción Mapuche como tal, darle el respeto cultural que se le debe. Genera también un ambiente diferente con los estudiantes y por lo tanto es bastante enriquecedor. Este es un proyecto que se viene desarrollando desde el año 2014. Tiene que ver con el rescate de nuestras culturas ancestrales. Ahora nosotros estamos buscando la zona de más antigüedad de la zona de Yapel. En el primer año de experiencia se lograron reducir los niveles de violencia al interior de la escuela en un 60%. Hay que rescatar, hay que tratar de traer al presente lo que fue nuestro pasado. Porque si nosotros tenemos conocimiento de nuestro pasado, vamos a entender nuestro presente y nos vamos a proyectar hacia el futuro. El taller de Derecho Humano es un espacio cultural en donde se permite dialogar y reflexionar con contenido sobre los derechos humanos. Somos un curso humanista, se suma uno biólogo, entonces tenemos distintas apreciaciones de lo que es la vida, de cómo fue la formación de este y por qué tenemos que tener derechos o no. O sea, ser como el agente de cambio, hacerlo. Más que pensarlo, hacerlo. O sea, en el diario vivir. Porque es importante la memoria y desde ese punto de vista que las chiquillas vayan como incorporando los conceptos y los vayan aplicando, digamos, como dije recién, a lo cotidiano. Siento que Chile pudo haber aprendido y siento que todavía no lo ha hecho. Porque hubo una violación de derechos enorme, de la cual se debería aprovechar para construir un nuevo Chile y una nueva sociedad. Que en septiembre, en agosto, pero siempre en segundo semestre, se juntan el centro de alumnos y tres alumnos por curso a conversar prácticamente todos los temas que conciernen al colegio. A nosotros nos permite recibir un feedback muy importante de parte de los estudiantes de cómo están vivenciando su colegio. Porque es diferente escuchar algo de pasillo o que alguien le diga al centro de alumnos y el centro de alumnos sea mediador. A que directamente los directivos estén escuchando cómo sus alumnos puedan decir lo que sienten del colegio, ya sea lo bueno y lo malo. A nosotros igual nos importa hacerle ver a los chicos que si igual es política, que ellos igual son personas políticas y que es importante involucrarse en la sociedad para hacer un cambio. Y ver cómo, gracias a mi opinión, gracias a que me escucharon, se pudieron hacer ciertos cambios para mejor. Nosotros el intercambio lo empezamos el año 2003, a partir de un programa que había antes del ministerio que se llamaba Pasantías Nacionales, que era intercambio entre profesores. Entonces hicimos contacto con una escuela de Puerto Vara. Un grupo de profes nuestro fue para allá y después un grupo de profes de allá vino para acá. Y a partir de eso se nos ocurrió la idea de que podía ser mucho más potente que si hiciera intercambio entre los chiquillos. Ver a alguien que de verdad es muy, muy distinto a mí. Alguien más gente que tiene funciones en otro lugar, con su rutina diaria, no es lo mismo que hago yo. El año pasado algunos fueron a Pirúa y otros fueron a Bahía Mansa. Sería bonito como quedarse en las casas de los niños de allá. Te permite ayudar a que estos estudiantes abran una pequeña ventana en sus cabezas que les va a permitir ver el mundo de otra manera. Para poder construir algo en lo que entremos todos. De que algo tan simple como ir a educarse no es tan fácil para todas las personas. Ojalá que esta iniciativa que tiene esta escuela sirva de modelo para muchas otras escuelas. Para que en el futuro ellos sientan que sí son importantes. Y estoy diciendo que no es más pega. O sea, lo que es en resumidas cuentas es situar a la formación ciudadana en el contexto de la formación integral. Es un trabajo en realidad que se hace en todos los ámbitos, en todas las asignaturas y desde muy pequeños. Es algo que ellos quieren y necesitan conversar. Un espacio muy rico para poder expresar una opinión. Yo digo que se atrevan. Que se atrevan a darle participación a los jóvenes. Un espacio muy rico para poder expresar una opinión.